Y se fue, y hoy día es un militante laico del movimiento ecológico. ¿Y crees que la católica debió evitar que se judicialice el tema? ¿Tuvo una estrategia equivocada ahí? ¿Confió mucho en la vericosidad de los abogados? Yo creo que la universidad se equivocó en llevar el caso al Tribunal Constitucional. Creo que ahí fue la gran metedura. Ellos creían que el Poder Judicial no la ganaba y que el Tribunal Constitucional les iba a ir mejor. Creo que se equivocaron tremendamente porque la universidad debió, no sé lo que era un poco de trabajo periodístico quizás, pero ver de dónde venían esos abogados que integraban el Tribunal Constitucional. Y la mayoría de abogados del TC que en ese momento formaron parte y elaboraron, vieron el caso de la universidad. No eran, obviamente no eran de la universidad, pero obviamente... Y respondían al gobierno. Y el gobierno le hizo el favor... Pero además había habido un lobby, había habido un cabildeo en su momento de... O sea, el gobierno pasado... Un cabildeo válido de Rafael Rey y Cipriani, ¿no? Pero habían muchos magistrados... No voy a decir los nombres, pero que estaban resentidos, que habían sido marginados en algún momento de la católica. Entonces, ahí hubo realmente... Y se mezclaron varias... Se mezclaron una serie de cosas. Al final ese fallo fue un fallo muy apretado. Hubo un magistrado que cambió su decisión después de tener... Pero además tú sientes que el gobierno de Alan García no jugó a favor de la universidad. A pesar de que él había salido de... En realidad yo siento que el gobierno de García... En realidad yo no diría que jugó abiertamente a favor, ¿no? Sino que miró de costado. Miró de costado y creo que... ¿Y este gobierno está mirando de costado o va a mirar de costado? Sino que tan miró de costado que el rector Rubio, cuando asumió el presidente Humala... Uno de los primeros reuniones que tuvo Humala siendo presidente electo fue recibir a la cúpula de la universidad católica... En la cual la universidad le solicitó que fuese neutro en el pleito con la iglesia católica, ¿no? Claro, esto se lo solicitó un día después de que habíamos visto en plena campaña a un solicito candidato Humala con su señora salir del... De la residencia de la cúpula y con un rosario en mano. Con un rosario en mano, besando rosario, etcétera, y haciendo declaraciones sin mal no recuerdo contra el aborto y contra... La PUC se asustaron. Y entonces ahí, caramba, ¿qué pasó, no? Pero, mira, es increíble, pero el tema va a dar una vuelta y yo creo que el Estado va a tener que tomar algún tipo de decisión. Y otra cosa que me temo que juegue en contra de la PUC es que...